mis amores mis lindas mis hermosas mis preciosas vean el día de hoy antes de empezar el vídeo quiero hacer este pequeño espacio para saludar con todo mi cariño con todo mi cariño a cuatro personitas a cuatro señoritas que se han suscrito a mi canal tres de ellas se suscribieron hace como una semana y les quiero mandar saludos de verdad a bárbara que ella me escribió en el vídeo que hice de la tecografía bárbara muchas gracias bárbara no había tenido la oportunidad de darle las gracias así por vídeo y de verdad me siento muy honrada haberse unido a mi familia bárbara gracias también a ana carla que también en ese vídeo ellas tres me comentaron en ese vídeo les saluda les saludo con todo mi corazón con todo mi cariño a bárbara ana carla ya luisa gurrero luisa gurrero pero también de verdad de verdad les estoy muy agradecida de verdad muy agradecida con haberse suscrito a mi canal y por por comentarme gracias mis lindas gracias mis preciosas y aquí le quiero mandar un saludo a gabriela vázquez sí gabriela vázquez y me han ella es chapina ella es chapina me dicen mis lindas quienes es bárbara ana carla y luisa de dónde son ustedes para mandar saludos a sus países bellos porque yo amo a todos los países y en esta ocasión le quiero dar la bienvenida que hace poco hace unos días se suscribió se suscribió a mi canal y me dijo mándeme un saludo en su próximo vídeo yo con todo mi amor con todo mi corazón le mando saludo le mando saludo aquí está guatemala guatemala mi querida chapina paisana guatemala 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 les voy a mostrar hasta mi hasta mi mascarilla para hacer juego con mi con mi país guatemala 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 aquí nosotras las guatemaltecas amamos amamos créanme vean cómo se me mira mi mascarilla guatemala 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 da, de verdad somos grandes somos grandes, bueno a las cuatro de verdad les doy muchísimas gracias muchísimas gracias y perdonen que repita a Anita, Bárbara y Luisa, que si me pueden comentar de qué países son para mandar un saludo hacia sus países, y a Gabriela Vázquez, pues mi paisana, acá estamos y cualquier día nos conocemos personalmente, muchas gracias a todas, un beso un beso, y ahora empieza el video hola hola, buenas tardes hola mis amoras, hola mis amores gracias, gracias por sintonizarme una vez más, gracias por por todo lo que me dan, gracias por su cariño, por sus mensajes, por sus suscripciones, por sus likes, por todo mis amores, como las amo, como las amo, de verdad como los quiero caballeros, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias el día de hoy quiero hacer junto a ustedes una reseña no porque quiera hacer como les dijera un anuncio porque me pagasen o porque yo de verdad como les dijera para que para decirles la verdad porque Dios está de testigo que siempre les digo la verdad pues no es mi intención nada, nada, nada hacer un como repito un anuncio una publicidad simplemente quiero hablarles de lo que a mí me funciona y de mis y de mis productos para el cabello y unos productos para el rostro que son baratos que todas acá en mi país conocemos que lo venden por catálogo y que a mí me ha funcionado de verdad me ha funcionado me ha hecho la vida más fácil se puede decir verdad porque yo tengo el cabello tengo el cabello muy maltratado pero me ha ayudado fíjense me ha ayudado de verdad que sí realmente acá en mi lo hacen acá en mi país es netamente guatemalteco producto centroamericano hecho en Guatemala y el cual es muy bueno de verdad que las que lo consumimos aquí porque muchas consumimos tenemos amigas conocidas que nos que nos venden este producto por catálogo pero antes les quiero mostrar algo que estoy muy feliz estoy demasiado feliz agradecida con Dios agradecida con ustedes porque eso me motiva a seguir adelante y ellos y ustedes me motivan a poder poder poco a poco ir alcanzando mis metas vean de que se recuerdan que yo les digo que 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 hacía mis videos con una luz de una lamparita y que me de verdad de verdad me sacó de penas mi lamparita bendigo a mi lamparita porque porque fue mi luz LED pero les quiero mostrar hoy la noticia gracias a Dios vean pude comprar mi aro acá lo tengo encima de la cama porque se hace grandote grandote pero como ahorita lo estoy grabando en la cama pues pues ahí lo tengo porque miren que bendito sea Dios pude hacer mi aro LED vean y mi trípode mi trípode que es más grande que yo les doy la noticia y sé que ustedes se alegrarán junto conmigo de tener de poder ya haber cumplido mi sueño de comprar mi aro bueno pues para que no se me haga largo largo el video les voy a comentar de que se trata el día de hoy y les decía que es una reseña vean les quiero mostrar unos productos que yo compro en catálogo y que me han funcionado bueno entonces empezamos les voy a mostrar vean acá los tengo acá los tengo yo muevo y muevo la cámara como yo lo que quiero que ustedes ustedes vean y compartan y no yo compartir junto a ustedes todo todo de mi vida de verdad vean pues vamos a empezar más que todo con lo del cabello primero vean estos aceites es de vean lecler 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 le dicen unos acá pero vean son productos que todas las de nosotras guatemaltecas sabemos que quien no pedimos un productito lecler que son buenos son buenos hasta llevamos nuestros cosméticos lecler en nuestra valga la redundancia en nuestra cosmetiquera vean les quiero hablar de estos porque uno es de aguacate extracto de aguacate aceite de aguacate y el otro es aceite de oliva vean estos dos se los prometo que mi cabello parece bueno parecía porque ahora me está cambiando hasta mi hija me dice mamá tenés más suave el cabello porque fíjense de que a mí donde lo dejaba así se me quedaba parado literal así se me quedaba parado porque puro alambre se los prometo y eso que yo no me no me hago como les dijera no me no me lo plancho pero ya 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 mi pelo muy maltratado pero empecé a usar y ya tengo ratos de estar usando el aceite de aguacate y el aceite de oliva vean vean de oliva y de aguacate y les prometo vean me dieron un consejo una amiga que es asesora de belleza es estilista me dijo siempre que usted vaya a usar un producto no lo use desde la raíz a las puntas hay unos que si dicen verdad usted siempre lea las instrucciones pero mayormente los aceites o las gotitas de cabello son de medias a puntas usted se pone un poquito se coloca un poquito en la palma de la mano y siempre lo hace así yo decía ¿por qué lo hacen así? ¿qué secreto tendrá? ¿y qué si es para calentar el aceite al hacerlo al tenerlo calientito y usted ponérselo de medias a puntas y de medias a puntas se los prometo que yo ya lo probé yo antes todo me lo ponía y se me miraba horrible el pelo de verdad se me miraba como que de verdad si miren y una vez y una vez o como dijo mi hija un día como que no me bañara porque se me miraba grasoso grasoso pero desde que ella me dijo de medias a puntas usted debe de de tomar en cuenta de medias a puntas yo lo hago y re bien bueno aceites vean para que no se me haga complicado y largo y no aburrirlas vean este tengo un pequeño que siempre llevo en mi bolsa que ya subí un video de mis bolsas este es desenredante les prometo de que ustedes se acaban de bañar o van a la calle y el viento les puso el cabello así ustedes se colocan un poco y se peinan y vean el peine sale como que es seda es desenredante vean es de Leclerc también como repito esta reseña no es porque me estén diciendo haga publicidad o porque me estén pagando no yo la hago porque quiero compartir junto a ustedes los productos que yo uso de verdad vean este se lo había comprado a mi hija pero ella me dijo no mamá porque es de muñequitas aguantan que ya creció entonces me lo dio pero que bien hizo dármelo si ustedes supieran como dejan el cabello pueden probarlo de verdad pruébenlo nada cuesta probar vean las famosas que hay de todas marcas y de verdad que hay buenísimas de marcas grandes pero vean yo compro mi y de Mimi ustedes dirán es que me encantan los muñecos también mi crema de peinar vean mi cremita de peinar de la Mimi también como ustedes saben ustedes no se colocan ni desenredante ni aceite de cabello pero se quieren siempre de medias a puntas vean de que es buenísimo eso de medias a puntas yo no lo creía y de verdad que si funciona de medias a puntas ey esa mi amiga me lo dijo me lo dijo también me dijo otro secreto vean otro desenredante yo paso de una cosa a otra perdónenme pero otro desenredante ideal ideal para llevarlo yo hoy tengo uno pequeño buscan un frasquito y colocan su poquito y se echan y cuando ustedes sienten pero se les desenreda su cabello como ustedes no tienen idea vean que acá tengo ay es que esto miren 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 esto tónico esto les quería contar tónico capilar para crecimiento y vean ella me dijo bueno y como se echa esto como se coloca esto entonces viene usted y en el pelo húmedo húmedo perdón se termina de bañar y todo se pone y entonces se hace ahí si se mete las yemas de los dedos en todo el cuero cabelludo y se hace usted es bien sabido que al hacerse uno masaje en el cuero cabelludo fíjense que dice ella pero ella como estudió eso le creo y si me ha funcionado porque me creció hasta mi hija me dijo mamá como te creció el cabello y de verdad no les estoy mintiendo palabra de honor que no y entonces me lo coloco mi tónico para el crecimiento y entonces vengo y me hago con la yema de los dedos me hago así mi masaje pero en forma en forma en forma en forma circular me voy haciendo mi masaje y eso hace como les decía que los folículos capilares como que que sientan vida como que al sentir que la están masajeando no sé crezcan fíjense que me funcionó palabra de honor que me funcionó mi tónico capilar vean tónico capilar de Leclerc bueno acá van algo vean esto vean esto que es esta es una colonia pero esta colonia me la dio mi hija porque yo se la había comprado y me dijo que ya no como muñequitos no quería entonces me la regaló pero saben para que utilizo esta colonia no la uso así como perfume porque a mi me gusta un aroma que yo tengo pero esto sabe para que lo utilizo para desodorante me utilizo para desodorante y huelo uy 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 pues mis corazones vean que yo solo les quiero compartir lo que yo hago a mi me encanta platicar con ustedes es que aquí me pongo pero no siento como que ustedes están por allá con todas las del mundo con las que me hacen el favor de verme yo siento como que tengo a mis amigas y fíjense ustedes y no sé qué ya saben las que me conocen que hasta hablo por hasta los codos y ahora las que me están conociendo ya saben que también hablo vean esto este si es de es de otra marca estas dos las compre porque buenísimo solo me llamó el me me llamó la atención el el nombre oro líquido de chocolate y mírense los prometo que tiene un olor a chocolate que usted se lo pone en el cabello y pasa usted y dicen ella va comiendo chocolate o ella es de chocolate digo yo que dicen pero vean este es de centia que también es un los de acá de Guatemala sabemos también es un es un catálogo centia centia vean oro líquido de chocolate estas son gotitas gotitas reparadoras de cabello vean que yo todo lo pido por yo lo pido por catálogos la verdad la verdad les soy honesta por catálogos pido mis cositas y voy haciendo poco a poco verdad no del todo pero poco a poco oro líquido de centia vean gotitas para cuando usted se va va a planchar su cabello se coloca como le digo calentando y aquí sí aquí de medias a puntas pero se un poquitito aquí arriba a modo de que su pelo no se le ponga de una vez así pegado es más de medias a puntas oro líquido de chocolate este es de catálogos de centia vean esto esto sí les voy a decir algo esto sí estas tres cosas cuatro utilizo para mi rostro esta sí o sí y mi hija ya las empezó a usar le compré a ella también vean les voy a explicar la primera que uso y es todas las noches sí o sí aunque esté yo así ay digo tengo que irme a lavar la cara miren vean mi espuma mi espuma para lavarme el rostro esta es como ustedes saben vengo y me me coloco en el rostro y me hago movimientos circulares no duros porque nosotros nos tenemos que cuidar nuestra piel miren que la piel más de los ojos de la boca de todo el rostro es muy delicada entonces es mejor si no te haces así te haces despacito cual fuese un jabón porque realmente es un jabón pero en espuma les voy a decir yo tenía fíjense que tenía aquí y no por falta de limpieza sino que me había salido como un lunarcito y me crecía se los prometo entonces compré esta se lo digo hace como seis meses y todas las noches me lavo mi rostro todas las noches con esto me lo dejo cinco minutos porque te haces así y cinco minutos te lo dejan luego te la enjabonas de repente miren se me cayó el lunar se me cayó el lunarcito me imagino que era porque vamos acumulando polvo y eso que yo me lavo todos los días el rostro en la noche y en la mañana pero se me estaba acumulando polvo no sé pero se me cayó se los prometo y doy mi palabra de mujer que se los prometo que se me cayó bueno mi espuma les voy a decir rápido mi espuma una vez por semana me hago una una mascarilla una vez por semana también me la dejo quince minutos y me la enjuago bueno rápidamente porque ya se me va a acabar el tiempo les quiero decir después de lavarme me quito mi maquillaje más que todo de los ojos porque solo ahí me maquillo con mi agua micelar de Leclerc agua micelar mire eso no es grasosa le deja a usted el rostro limpio limpio con la sensación que siente usted la limpieza y no se lo deja grasoso y por último me lavo me quito mi maquillaje y por último para ya dormir tranquila me rocío mi mist tonificante que es como un tónico pero mist con mist vean mist tonificante vienen y me lo me lo este si me lo dejo toda la noche me lo rocío y ya me duermo tranquila bueno les quería hoy pues compartirlo mis cositas humildes pero así es como pues yo medio me cuido dirán ustedes gracias mis amores gracias lindas gracias preciosas hermosas las amo las adoro gracias mis bellos muchas gracias por todo gracias